Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, aseguró que será el trabajo el que refleje la aprobación de los potosinos. Lo anterior, luego de que el financiero ubicó al gobernador de San Luis Potosí dentro del top 5 de los gobernadores con mayor aceptación en el país. El trabajo es lo que va a seguir haciéndolo y tenemos que seguir todos los días luchando para que se siga consiguiendo mejores resultados. Destacó además que buscarán que el Estado sobresalga en rubros positivos para la ciudadanía. Siempre se peleaban los gobernadores de San Luis, el último y el antepenúltimo, siempre se andaban peleando esos dos lugares, entonces nosotros tenemos que cambiar de la media para abajo, que seamos un Estado competitivo en economía, un Estado competitivo en obra pública y sobre todo un Estado competitivo en apoyos sociales. Con edición de Adena León, Fernanda Padilla.